Dana Paola explota y pone en su lugar a quienes la llaman gorda y operada, la actriz mandó un duro, pero certero mensaje la actriz mandó un duro, pero certero mensaje. Harta de las críticas por haberse operado la nariz o su aumento de peso, Dana Paola aprovechó la entrevista que le hizo Javier Poza, para poner a todos los criticones en su lugar la agente que comenta y que insulta a través de redes sociales yo creo que simplemente en este momento no ha tenido la oportunidad de verse a sí mismo en el espejo, porque el primer inconveniente que tienen con ellos lo quieren ver a través tuyo y no hay mejor manera de decírtelo, expresó la protagonista de hoy no me puedo levantar, confesó que como cualquier persona si afecta, pero siempre quedan expuestas aquellas que son figuras públicas. Y para fregar por qué, pues obviamente a uno como persona por supuesto que le afecta. No saben todo lo que pueden causar a una persona sea pública o sea quien sea, por decirle cosas así, finalizó. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.